Pero sí, la verdad que como lo decíamos recién, muy contentos recibiendo estas unidades móviles que son tan importantes para la seguridad de nuestra población. Así que bueno, como lo decíamos recién y lo conversamos aquí con las autoridades policiales, nos queda una tarea de seguir gestionando para que puedan seguir llegando recursos materiales, recursos humanos, pero fundamentalmente para tratar de optimizar el funcionamiento de estos recursos que van llegando de la mejor forma posible, cuidándolos de la mejor forma posible, haciendo el mantenimiento que correspondan de la mejor forma posible. Y bueno, en esto si bien sabemos que la responsabilidad principal es de las autoridades policiales, pero bueno, es una responsabilidad de todos, de la Junta, de nosotros como municipio, de la comunidad en trabajar porque la seguridad la hacemos entre todos. Muchas veces simplemente cuando tenemos una actitud sospechosa y todos nos tomamos el trabajo por ahí de llamar al 101 y dar un mensaje de alerta, es una forma que desde cualquier lugar en la sociedad tenemos para poder estar presente y colaborando con la seguridad. Así que bueno, yo la verdad que como intendente municipal me siento muy conforme porque hoy tenemos la posibilidad de tener estos recursos que son tan importantes. y bueno, agradezco la gestión por un lado de la Junta de Participación que siempre nos acompaña en esta tarea y por supuesto a las autoridades departamentales y locales de la policía que bueno, que han hecho también mucho esfuerzo para tratar de gestionar y de que estos recursos llegaran hoy a nuestra ciudad. La Junta de Participación Ciudadana, Juan Carlos, trabajando una vez más para la ciudad de Villa Rosario. Sí, es lo que debemos hacer, o sea, para eso se ha formado la Junta y bueno, estamos de apoyo a la municipalidad, a la gente de la policía, todo lo que podemos aportar y ayudar, en eso estamos, es la, digamos, los representantes del pueblo que estamos frente, como si fuera un consejo deliberante, estamos nosotros para tratar de ayudar en lo posible, lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance y bueno, promocionar todo lo que la policía pone a disposición de los vecinos, así que es nuestra tarea y lo seguiremos haciendo, como dice acá el señor Intendente, vamos a seguir colaborando con la municipalidad y con la policía para la seguridad de nuestra ciudad. Bueno, comisario Inspector López, un fuerte apoyo por parte de la provincia de Córdoba para el departamento Río Segundo con la entrega de todos estos recursos. Sí, buen día, sí, como lo anunciaba hace unos minutos, allá por marzo, en los diferentes reuniones que mantuvimos en la región, en el interior de la provincia, recibimos, realmente siento que recibimos el apoyo total, tanto de la Secretaría de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, a través del gobierno provincial, llevamos la moción a la Jefatura de Policía, a nuestro director general, y bueno, contamos con todo su apoyo, siendo una de las departamentales que más recursos materiales ha recibido en este momento, no termina todo esto aquí, se va a ver una continuidad de entrega, así lo anunciaba el Intendente, va a haber una entrega de motocicletas a cero kilómetros, ¿no es cierto?, para reforzar la prevención hacia los vecinos antes de dirigir estos recursos materiales, ¿no es cierto?, de todo modo esto no termina aquí, como les decía, esto sigue el trabajo interactuando con los distintos municipios, con las distintas juntas de participación ciudadana, con los resguardos urbanos de distintas localidades, de distintos municipios, así que bueno, vamos a seguir comprometidos en pos de sumar prevención, como dije recién, dirigida a todos los vecinos, a todos los vecinos de la región. Comisario, eran dos los vehículos anunciados, pero finalmente se entregaron tres aquí en Villa de Rosario, ¿no? Sí, dos unidades, son cero kilómetros de una alta tecnología, como sea la camioneta, la pick-up, un vehículo, un automóvil Siena, y el último es un Renault Crio, está prácticamente nuevo ese vehículo, así que fue recondicionado y dispuesto para salir a la calle inmediatamente. De todos modos, es un recurso más que le va a servir a la comisaría para el uso diario, ¿no es cierto? Bueno, jefe de zona, le preguntamos a usted, bueno, esto es importantísimo para Villa de Rosario y obviamente para agilizar mayor el trabajo de ustedes, ¿no? Sí, seguramente, y bueno, yo quiero destacar en esta ocasión que este es el resultado de un esfuerzo, de una sumatoria de esfuerzos, tanto por parte de la Junta de Participación Ciudadana que permanentemente nos está acompañando, nos está apoyando, la municipalidad de Villa de Rosario, todos, toda la comunidad, las fuerzas vivas están sumando fuerzas sin toda la ayuda y el apoyo de todos los que acabo de mencionar, pienso que no sería posible obtener los resultados que estamos obteniendo y que seguramente va a seguir mejorando, todo redundando en la mejora de la calidad de vida del vecino de Villa de Rosario. Destaco también las gestiones, así como del señor Intendente, de mis jefes, mis superiores, el jefe de la departamental, el segundo, el director general, que yo doy fe realmente de la preocupación y de las gestiones que han estado haciendo permanentemente para obtener esto que estamos poniendo para los vecinos en las calles hoy, estos tres patrulleros más y que en breve vamos a seguir sumando recursos para que los vecinos puedan ver a la policía permanentemente en la calle y la seguridad, si bien estamos bastante bien, va a seguir mejorando, yo estoy seguro de eso, que va a seguir mejorando lo que hace la seguridad y para que los vecinos se sientan tranquilos y vean a la policía permanentemente en la calle de esta ciudad. Realmente, como lo decía aquí el intendente municipal, estos días, sobre todo el día viernes, el ejercicio del alto central en la departamental del Río Segundo fue una satisfacción para nuestra gestión. En primer lugar, quiero destacar de hacer la gestión y la moción recibida con el director general de la departamental del sur, que fue que hubo también un rol importante en esta promoción que fuimos llevando con el grupo de trabajo de la departamental, allá por marzo cuando nos hicimos cargo de esta región, en distinta y abrindo que se mantenían en el interior de la provincia, allá por Río Cuarto, por la ciudad de Villa María, con las distintas departamentales, íbamos presentando el análisis que fuimos haciendo de la departamental de Río Segundo, ante el secretario de Seguridad, ante el ministro, el jefe de la policía, y digo que fue una satisfacción porque fuimos escuchados, no fueron avisando sobre estos recursos que iban a llegar, yo creo que lo fui anunciando ayer por marzo, ahora y cuando vinimos a Villa Rosario y a otra localidad de la región, y ahí tiene esta satisfacción porque fue la departamental que más recursos recibió, iba a seguir recibiendo, como le decía el intendente, le decía que ayer nos van a llamar para ir en busca de las motocicletas cero kilómetros de la avenida del departamento y para su nueva distribución también en los lugares más necesarios y otros recursos.